¡NUEVO ITEM GRATIS CHICOS! Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Y que tal guapos y guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y si chicos, así como los miran en el titulo, acaba de salir un nuevo item gratis de Halloween Para que ustedes lo canjeen, les traigo este video, espero les guste mucho Ya saben que no, se les olvide dejar su like, deja tu like en este video Si quieres ya canjear este nuevo item y quieres que Roblox lance más y más y más promo codes ¿Se imaginan? Un mes que Roblox regale 100 promo codes, estaría super chido Así que pues nada, dejen su like Pues el día de hoy chicos, les enseñaré a como ustedes pueden canjear este item Espero y les guste mucho este video Recuerden suscribirse ya que aquí cada vez que salen nuevos promo codes Cada vez que salen nuevos items gratis Además pues estamos trayendo los eventos, noticias de Roblox, de todo, de todo Así que que esperas, suscríbete al canal Y pues el día de hoy gente, en la descripción de este video les voy a dejar un link En el cual va a decir el item gratis aquí o items aquí Se los voy a poner en la descripción chicos Y pues solamente ahí en la descripción, en los comentarios Ustedes simplemente le van a dar click Y los van a mandar a esta parte a Gaming Tech Ya saben que Gaming Tech es patrocinador del canal Y pues es una página que está super épica Trae todas las novedades de Roblox Y pues en esta ocasión para canjear el item Tienen que darle como les digo al link que van a tener en la descripción Así le dan click y los va a mandar a esta parte Aquí pues les va a mandar un artículo Donde habla de los items que Roblox está regalando en estos momentos Y pues aquí podemos ver algunos items La 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 Y pues eventos, cosas así Easter eggs Y aquí tenemos este nuevo item chicos Que está super épico Ustedes simplemente Este es el item que van a conseguir el día de hoy Y para canjearlo Aquí pues te explico un poco Ustedes simplemente le dan click a la foto Y los va a mandar para acá Madre mía Miren aquí nos manda Y para los que no sepan chicos Este item gratis Es por Prime Gaming Para la gente que no sepa que es Prime Gaming Si tú tienes Amazon Prime Puedes loguear tu cuenta Y te da esta ventaja de Prime Gaming Donde tú puedes conseguir items exclusivos de diferentes juegos En este caso hay una colaboración de Prime Con Roblox Y si tú tienes el Prime Gaming Puedes obtener o canjear Todos los items gratis que Prime Gaming está dando Gracias a pues todas estas cosas En este caso chicos Ahorita están regalando este Para el 11 de noviembre Van a regalar este Y pues hay un montón de cajas Las cuales van a estar regalándose Así conviene Miren estos son los dos que ya han obtenido Y pues van a decir Audrey como se canjean Pues como les digo Aquí Miren aquí están los códigos Incluso Pero miren Ahorita les voy a enseñar chicos Estos Esto se canjea así O sea van a irse a la descripción Le dan click aquí Obviamente tienen que Estar logueados aquí En Prime Gaming Con su cuenta de Amazon Y ya que estén aquí chicos Solamente le dan en solicitar ahora Le dan solicitar ahora Y pues te va a dar un código Como pueden ver Este es mi código Vamos a copiarlo Y pues de aquí dice Que te metas A esto Dice inicia sesión En tu cuenta de Roblox Y mete Amazon Prime Tú te metes aquí O sea le vas a dar click Te va a mandar a este Amazon.com Diagonal Prime Se meten chicos Y pegan el código Si ustedes pueden No sé si se puede usar Este código más veces Si quieren intentarlo Y pues aquí le damos Canjear A ver canjear Y Y A ver vamos a ver No 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 Me pidió verificación A ver 7 6 7 Ahí está Oh si Oh 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 Nuevo item gratis chicos A ver Ver objeto Ya lo tengo Como pueden ver Y pues como pueden ver Aquí dice From Amazon Prime Gaming O sea está súper épico Este item chicos Es un Es unas alas Yo imagino que son unas alas De raza Si vale Ahí está Oh si son alas Si son alas chicos Son alas como De versión Halloween Es como un Dinos Bueno es un Si pues Es como un dragón Algo así Dinosaurio No lo sé Está chido Y pues ya saben que En la descripción gente Les dejaré el link Para que vayan Y le den click Recuerden Link en la descripción Para canquearlo Como les digo El Prime Gaming Pues si ustedes Están pagando El Amazon Prime Pues es una ventaja Del Amazon Prime Es como otro apartado Que está súper épico Chicos Igual Decirles a las personas Que están viendo este video Que no se les olvide suscribirse Tenemos un grupo en Whatsapp Digo en Whatsapp En Roblox El cual se llama Andrefacito Followers En este Tenemos Robux Gente Como pueden ver Aquí tenemos unos Robuxitos Y pues incluso Tiene bastantes fondos pendientes Miren Tiene fondos pendientes Y pues vamos a mandarles Robux A todos los que andan acá Viendo el directo Si tú quieres Robux Pues que esperas Deja tu buen like Y vete abajo En los comentarios Y pon no sé Buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo me iré en los comentarios Chicos Y seleccionaré A todos los ganadores Que han hecho esos pasos Como les digo Los requisitos Para ganar Simplemente deben de ser O sea Deben de estar suscritos Al canal Dejar su like En este video Y activar las notificaciones Chicos Así que para Que esperan Participen En este video ¡Suscríbete al canal!